Música Así es amiguitos, así es amiguitos, así es amiguitos Si tu quieres aprender a hacer esto, superar los límites humanos Ya sabes que hacer, los tips fitness con Goyi Acá abajito en la descripción Durante todo el mes de julio Los tips fitness, el paquete básico estará A únicamente 100 pesitos muchichones Una tremenda ganga Y ya lo sé Pijín, ya lo sé Vienes por el chisme, ¿verdad? Vienes por el chisme, ¿tú crees que no sé quién eres tú? Eres una persona que viene por el chisme Todo este mame de la pelea De Carlos Trejo y Alfredo Adame Que se canceló por la botella Que le lanzó Alfredo Adame, ¿no es cierto? Carlos Trejo, Alfredo Adame Y entonces todos se quedan muy tristes porque se canceló la pelea Pero después Alfredo Adame dice que siempre no Que si el doctor le da permiso Si va a pelear y ve puras situaciones acá complejas Digo complejas por no decir brutalmente estúpidas Es que qué tan ociosos tenemos que ser muchachos Para estar al pendiente de esta pelea Pero bueno muchachos Bueno, me di cuenta de que muchos de ustedes Me han estado preguntando Que por qué Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen ese odio Porque de hecho el cartel de la pelea No dice como pelea Alfredo Adame contra Carlos Trejo Sino que dice Más que una pelea es un ajuste de cuentas Y me dicen Oye Goji, ¿tú sabes qué significa ese ajuste de cuentas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, efectivamente muchachos Goji tiene la respuesta ¿Cómo es que Goji tiene la respuesta de por qué se odian Alfredo Adame y Carlos Trejo? Pues por varias fuentes que me han contado Goji conoce a personas que estuvieron con Alfredo Adame Cuando él transmitía en Viva la Mañana Goji estuvo hace un año Casi un año En un proyecto donde conoció a personas del medio de la televisión Fue un proyecto donde se juntaron personas de internet con personas de la tele Y ahí yo conocí a gente que me dijo algunas cosillas Que pasaron entre estos dos muchichones Entonces, el día de hoy Goji por fin revelará Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó Pero antes, antes Esto cuesta un like ¿Quieres escuchar la historia? Cuesta un like en el vídeo Si no, pues no puedes Si no te alcanza para un like Retírate acá como cadenero mamón No tienes un like, güey Vete al demonio Así que dale like al vídeo muchachones Para comenzar Y si estás viendo el vídeo sin darle like Bueno, es como si estuvieras viendo un vídeo pirata Te voy a acusar con YouTube Bien muchachos Todo comenzó hace casi 20 años Me parece cuando apenas estaba saliendo El libro de cañitas de Carlos Trejo O sea, si tú tienes 18 años o menos Si estás viendo este vídeo y tienes 18 años o menos El pleito de Alfredo Adamec y Carlos Trejo Tiene más tiempo en la paz de la tierra que tuvo O sea, así de viejo está el pleito, güey Casi 20 años de pelea Pero bien muchachos Les voy a decir qué fue lo que pasó Así tal cual Y por qué a mí me cae tan mal Carlos Trejo Bien muchachos La situación fue esta Carlos Trejo tenía su libro de cañitas Y Alfredo Adame tenía un programa en la televisión Obviamente Alfredo Adame Pues en la tele tiene una trayectoria mucho más amplia que Carlos Trejo Carlos Trejo se hizo famosillo hace 20 años con el libro de cañitas Entonces esto yo lo sé de buena fuente A mí no me dijeron Bueno, no, no, no Yo sé de buena fuente Que Alfredo Adame es un apasionado del tema paranormal Y le gustaba proponer nuevas propuestas Valga la redundancia En el aspecto paranormal Entonces ve este libro de cañitas Y Alfredo Adame le da la mano a Trejo Para que vaya al programa Y promocione el libro de cañitas Entonces empiezan a hablar De que cañitas, pues que pasó esto Y que lente Y la concha pelirroja Bla, bla, bla Cañitas se hace un best seller Y es cuando todo el mundo empieza a hablar de cañitas Y de Carlos Trejo Que salió la edición azul La edición roja Salió un libro que yo me acuerdo perfectamente Porque lo compré Lo compré Evidencias de la vida después de la muerte de Carlos Trejo Lo compré teniendo como 11 años Y lo leí O sea Ah, qué golli del pasado, ¿verdad? Entonces, Carlos Trejo sí estaba en un boom ¿Por qué? Porque la única manera para que tú te hicieras popular O famosillo Era la televisión O sea, no había internet No podía hacerte famoso en internet Entonces, si alguien famoso de la tele Como lo era Alfredo Adame Te daba promoción Entonces, güey Era muy probable Que te hicieras conocido Lo que le pasó a Carlos Trejo Total Posterior a esto ¿Qué es lo que pasa? Que Alfredo Adame Va a tener un nuevo programa de televisión Donde va a ser una mesa redonda De personas que son expertas en el tema paranormal Ahí participó mi amigo César Buenrostro Yo ahí lo conocí Yo era, pues, un prefuberto De unos 11, 12 años Que veía ese programa No, 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 no Un poco más grande Como 14 años tenía Veía ese programa Conocía a César Buenrostro Conocía a Olga en la Vey Conocía al escéptico Los agentes de negro Norma Trejo La hermana de Carlos Trejo Que de aquí Viene parte de la bronca Bien, muchachos Total Que Alfredo Adame Llama a Carlos Trejo Para decirle que le entre Y Carlos Trejo Le dice Que no Porque no hay dinero Y sí Yo pensaba que en ese programa Le pagaban a las personas Que iban a las mesas redondas Pero no les pagaban O sea, sinceramente No había dinero de por medio Entonces Carlos Trejo Le dice que no Entonces Alfredo Adame Invita a Norma Trejo La hermana de Carlos Trejo Y ahí Se empieza a decir Que lo que pasó en Cañitas No le pasó a Carlos Trejo Sino a Norma Trejo Y que Carlos Trejo Lo escribió Como si a él Le hubiera pasado Entonces comienza el pleito Entre Carlos Trejo Y Norma Trejo Y tú que creías Que los pleitos Con tu hermano Eran fuertes En fin, muchachos Luego de esto Carlos Trejo Sí iba de invitado A otros programas De Televisa Yo nunca entendí esto ¿Por qué le dijo Alfredo Adame Que no? Porque no había dinero Pero sí iba a programas Donde no le pagaban O donde inclusive Carlos Trejo Tenía que pagar dinero Para salir Jamás lo entendí Entonces En el programa De Alfredo Adame Se decía Que nunca le pasó Nada de Cañitas A Carlos Trejo Y eso Molestó a Carlos Trejo Ahí está Primer piquecillo Ese fue el primer Piquecillo Posteriormente Yo me acuerdo Perfectamente De ese momento Carlos Trejo Va a un programa De Televisa Que salía temprano Y propone Un material Donde supuestamente Captó un fantasma En una carretera Que fueron a investigar Y se ve El fantasma Caminando por la carretera Pero después En ese programa De Alfredo Adame Se desmiente Ese caso Y se ve Claramente Como en realidad El supuesto Fantasma Eran unas gotas De lluvia Carlos Trejo Queda como un pendejo Y viene El segundo Pique A pesar de estos Piques Y a pesar de que Le estaban diciendo A Carlos Trejo Que era un charlatán Pues él seguía Sacó la película De cañitas Etcétera O sea No le iba tan mal En los medios Pero de todas formas Ya estaban Las rencillas Y entonces Estaba muy enojado Carlos Trejo Por la situación De Norma Trejo Y de por qué Alfredo Adame Permitió que Norma Trejo Dijera esas cosas Alfredo Adame dijo Yo le creo A Norma Trejo Y ya se empezaron A hacer palabras Más fuertes Y a tirarse Indirectas Hasta que un día Alfredo Adame Le dijo a Carlos Trejo Cuando te vea Te voy a partir Tu madre Posteriormente Carlos Trejo Sale y dice Que él Ya le partió La madre A Alfredo Adame Detrás de cámaras Que le tumbó Los dientes Sale Alfredo Adame Con su dentadura Intacta Y diciendo Eres un mentiroso Wey Nunca me hiciste nada Pero ojo Para esto Ya había pasado tiempo Ya habían pasado Como 5 años Entonces Alfredo Adame Saca Una noticia Que dice Así ¿Saben por qué Carlos Trejo Desapareció 5 años? Porque yo Lo metí a la cárcel Y todo el mundo Se quedó así De a la verga No mames Pero que fue Lo que ocurrió Entonces Resulta Lo que dijo Alfredo Adame Yo no estoy diciendo Si es verdadero O si es falso Estoy diciendo La historia Detrás Lo que dice Alfredo Adame Es que Carlos Trejo Filmó A una chica Con problemas De esquizofrenia Y lo presentó Como un exorcismo Entonces La chica Se puso en contacto Con Alfredo Adame Y entre los dos Lo denunciaron Y Carlos Trejo Estuvo en la cárcel Les digo No se si sea cierto Y entonces Además Alfredo Adame Se burlaba Diciendo Que Carlos Trejo Estaba llore Y llore Cuando Los policías Llegaron por él Entonces Carlos Trejo Dijo que eso No era verdad Que nunca lo habían metido A la cárcel Sin embargo Que una vez Alfredo Adame Intentó Atentar con la vida De Carlos Trejo Pero que se confundió Y en realidad Las personas A las cuales Alfredo Adame Mandó Para atentar Contra la vida De Trejo Dispararon A su sobrino Haciendo Que perdiera la vida Le repito No se si esto sea cierto O sea falso Solo estoy contando La historia En orden cronológico Alfredo Adame Obviamente dice Que eso no es cierto Y que si fuera verdad Alfredo Adame Estaría Tras Las rejas Y se empiezan A tirar indirectas Pum 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 Pero siempre en programas De medios No muchachos Y posteriormente Ya viene la pum Que causa esta pelea Que es que Alfredo Adame Dice Que reta A Carlos Trejo A una pelea De tres rounds Carlos Trejo Responde Que sea una Vale todo Y que solo uno Salga con vida Y comienza este mame De la pelea Que ustedes ya saben Parecía que no se iba a hacer Luego que siempre si Luego que se canceló Total Supuestamente La pelea Tiene que ser El dos De agosto Y si no El que no se presente Tiene que pagarle Un millón de pesos A la otra persona Supuestamente Ese es el contrato Y pues básicamente En situaciones resumidas Esta Es la historia Del conflicto Entre Carlos Trejo Y Alfredo Adame Así que muchachones Tu dime aquí abajito En la sección de comentarios Que opinas De este mame Crees que se va a hacer La pelea O crees que no se va a hacer La pelea Vale muchachones Y si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Y por mi parte Eso sería todo Yo soy Aigo Tengo a los mejores seguidores En el mundo Que son ustedes Muchas gracias Pum Pum